Estamos en Nochebuena, cuando Papá Noel reparte sus regalos entre los niños buenos. Veamos qué piensa de nuestros amigos de Yuen Lan. ¡Au por él! ¡Qué buenas somos! ¡Hemos cazado a Papá Noel! ¡Viva! ¡Reganos y a triunfar! Es verdad, nos vamos a poner las botas. ¡Qué Dios lo habéis creído! ¿Por qué? ¿Tú tienes que ser Papá Noel? ¡Claro que no! Solo le estoy ayudando porque él tiene un montón de trabajo que hacer. Vengo de la Tierra de los Dulces. Encantada, me llamo Sakura. ¡Hoy brilla el sol! ¡Bien! Así brilla el sol, repartiendo suerte con su fulgor. Uy, qué nerviosa es la magia del amor. Con un mensaje para ti. Hoy el corazón nunca va a parar. Esto es para ti. Yuel Pet Sunshine. ¡Sí! Empieza el día a tope de energía. Te digo hola y tú no me miras. ¡Da igual! Ríe diciendo, todo va muy bien. Vibra tu pecho por guardar silencio. A este paso va a estallar entero. ¡Oh, sí! Ahí está el cielo azul. ¿Te has dado cuenta o no? A tu lado estoy yo. Hoy al igual que ayer. Solo tú, 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 tú. ¡Solo tú! ¡Bien! Así brilla el sol, repartiendo suerte con su fulgor. Uy, qué nerviosa es la magia del amor. Con un mensaje para ti. ¡Bien! 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 Así brilla el sol, reduciendo, reparte su ilusión. Canto esta canción siempre tan nerviosa. Para que me des tu amor. Hoy el corazón nunca va a parar. Esto es para ti. ¡Solo tú! Nuevos amigos de la Tierra de los Dulces. ¡Bien! No sé que vienes de la Tierra de los Dulces. Está justo al lado de Johanlan. Allí viven los Sweet Pets, que tienen el poder de los dulces igual que nosotros el de las joyas. Exactamente. Por ejemplo, yo tengo el poder del bollito de cereza. Es verdad. Hueles de maravilla. ¡Ah! ¡Es como pastelera! ¡Es lo que lleva el dulce de cereza! Una cosa. ¿De verdad eres la ayudante de Papá Noel? ¿Cómo has conseguido que te contrate? Venía en una revista. Son 980 yenes la hora. ¡Oh! ¡Está muy bien! Toma, esto es para ti. ¿Eh? ¿Estás segura? Claro, es tu regalo de Navidad. Como te gusta tanto patinar, no había nada mejor. No parecen patines muy normales. Para Safí traigo un cohete. ¡Sí! ¡De verdad! Es un cartón de leche. Para Rubí, un cubo de flan. ¿Cómo me voy a comer yo todo esto? ¿Qué cosas? Lo decía literalmente. Para Garnet, un globito. ¿Para qué quiero yo un globo? Por si no lo has notado, ya tengo una edad... ¡Oh! ¡Me has traído un pet globo! ¡Ay! ¡Cuidado que pincha! Para Labra y para Ángela, un par de peluches. ¡Qué guay peluches, Gugu! ¡Vaca! Con esto puedo dar por terminado mi trabajo aquí. ¡Nos vemos otro día! ¡Pobre! Seguro que lía alguna. ¿Vosotras veis a Sakurán? ¡Ay! ¡Quieta! ¡Que lo vas a romper! ¿Qué haces con ese mazo? ¡Ah! Han cerrado la puerta con llave y yo tengo que entrar en casa. Vamos a ver. Se supone que ayudas a Papá Noel. ¡No puedes hacer esas cosas! Él siempre entra por la ventana o por la chimenea sin hacer ruido. Como lo has hecho en la residencia, ¿te acuerdas? Ya, pero cualquiera puede con esas puertas. ¡Prueba con otra cosa! ¡No puedes seguir rompiéndolo todo! Intenta colarte por una chimenea, ¿de acuerdo? Claro, también podría hacerlo así. ¿Pero qué haces ahora? Como no hay chimenea, había pensado abrir una aquí en medio. ¡Es lo mismo que cargarte la puerta! A mí me parece bastante peor. ¿Estáis seguras? Le echamos una mano. Si no lo hacemos, todas las casas de la zona acabarán llenas de agujeros. ¡Vamos, Gugu! ¡Vamos a ayudar al ayudante de Papá Noel! ¡Vaca! ¡Quieta, no los tires! Pero es que tienen que llegar hasta ahí arriba. ¡De eso nada! Tienes que dejarlos en silencio para que nadie se dé cuenta. ¡Ah! ¡No lo sabía! ¿De dónde habrán salido esas meto mentodo? Ni idea, pero no me hace ninguna gracia que estén ahí. ¿Oh? ¿Qué te pasa? Mira el final de la calle. Creo que nos están vigilando. ¿Ah? ¿Segura? Yo no veo a nadie, Rubí. ¡Qué raro! Juraría que había alguien. ¡Ah! Yo dejaré el último regalo, ¿vale? Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos ¿Qué? ¿Qué? Por fin eres nuestra ¡Sakuran! Vosotros sois los tipos raros que he visto antes ¡Soltad a Sakuran ahora mismo! Ni pensarlo Vuestra querida amiguita tiene un valor nutritivo muy alto Nada más verla me han entrado ganas de pegarle un buen bocado, ¿sabes? Es un bollito de cereza relleno ¡Qué bueno! No quedarán ni las migas ¡Muy a hablar! La Shoe, el pet más mona del mundo, no lo permitirá ¡O sea, yo! ¡Ruby! ¡Deja de hablar y mueve el trasero! Espera un poco, ¿no ves que era mi momento de gloria? Veremos si es verdad ¡Listo! Cuando quieras, jefe ¡Ay, destello de la belleza! ¡Ya casi es nuestra! ¡Pinchito de conejo! ¿Qué me ha pasado? Nuestro ataque del pinchito es capaz de robarle el poder mágico a cualquiera ¿Qué piensas hacer ahora para detenernos? ¡Ruby! ¿Estás bien? ¿Dónde estábamos? Ven aquí que te pegue un mordisco Antes hay que quitarle las hojas de las orejas Tonto, eso se come de un bocado y no te enteras Es lo más típico del bollito de cereza ¿En serio? ¡Maldita sea! ¡No tengo fuerzas para nada! ¡Ruby! ¡Cómete esto! ¡No te prisa! 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 ¿Qué pasa? ¡Es cierto que estos bichos dan mucha energía! ¡Sanshine! ¡Brilla! ¡Ruby de la suerte! ¡Amuleto mágico! ¡Custello fantástico! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nadie quiere sus pinchitos fríos! ¡Por eso todos se los comen hervidos! Con tanto hablar de comida ahora quiero pinchitos hervidos... ¡Oh! ¿Seguro que estás bien? Sí, esto no es nada. Antes de irme, quería daros las gracias por todo. Tranquila, no ha sido nada. Pero tengo que daros las gracias. No hace falta, en serio. ¿Para qué están las amigas si no? Es normal que queramos ayudarte. ¡Claro que sí! Entonces, ya sé. Como ahora somos amigas, podemos hacer una fiesta de Navidad todas juntas. ¡Brillad! ¡Poder de las bolsillas! ¡Dolce Mágico! ¡Este es un fantástico! ¡Mirad eso! ¡Qué chulo! ¡Cuántos dulces hay! ¡Paca! Os presentaré a mis amigos. Melorina, Clay, Honey, Donadona, Chocolat, Macaroni, Budinki, Maco, Caco, Roco y Corón. ¡Ya estamos listos! ¡Que empiece la fiesta de Navidad! ¡Qué bueno está el plan de plátano! Luego tenéis que probar un macarón. ¡Hay un montón de sabores! También tenemos bollitos de melón, donuts, gofres... ¡Qué pena que todo esto engorde! Ninguna señorita de verdad se pondría a comer a dos carrillos. ¡Hola, Cannon! Te traigo los bollitos de melón que habías pedido. Toma tus donuts. ¡Y los gofres! ¿Te lo vas a comer todo? ¡Por supuesto que no! ¡Era para verlo! ¿Para verlo? Pues, con tu permiso... Vale, te aprovecho. Vamos allá. Ya que estamos, no va mucho dejar que chuponga mayo. Está de vicio. ¡Qué rico! ¡Qué esponjoso! Después de esto, tengo claro lo que quiero ser de mayor. ¿Tú no decías que todo esto engorda mucho? ¡Tardo o temprano todas caemos en la tentación! ¡Vaya a mí! ¡Qué hachets! ¿Tú solo querías verlo? ¡Lo caño hoy! Al final me ha entrado hambre. Sería de mala educación no acompañaros. ¡Sí, ya! ¡Pero bueno! ¿De qué os reís? ¡Son pinchitos hervidos! No hay nada como una tarta, pero que tampoco me quiten la comida tradicional. ¡Miau! ¡Quema, quema, 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 quema! ¡Ahora soy gata escaldada! El edificio que veis es el confesionario del colegio, a donde acuden profesores y alumnos para confesar sus pecados ante la diosa de Yuelan. Puedes entrar cuando tú quieras, oveja descarriada. ¡Enseguida voy! Yo me arrepiento. Me llamo Iruka y este es mi primer año como profesor en el colegio. Intento animar a mis alumnos, aunque sea a voz en grito, por su bien. Derramo sudor, lágrimas y algún que otro golpetazo para meterlos en vereda. Lo que ocurre es que a veces, solo muy de vez en cuando, me olvido un momento de ellos porque de repente me pongo a pensar en la profesora circonita. Al menos es la sensación que me da, pero no puedo estar seguro para entendernos, como pasa solamente de vez en cuando. No, aunque supongo que es algo inevitable. Es lo que tiene que ser un hombre hecho y derecho, ¿verdad? ¡Ni caso! ¡No he dicho nada! ¡Estoy profundamente arrepentido de todos mis actos! Puedes rezar. Tienes que perdonarme, por favor. ¡Jamás! La oración de nochebuena. ¡Bien! Yo me arrepiento. Me llamo Safi y estudio en la clase de los tiruelos. Cuando le hablé a Ruby de mis sueños, sin darme cuenta, intenté crear con ella un primer jewelpet modificado. Desde entonces no me lo he quitado de la cabeza y una noche acabé experimentando con ella mientras dormía. No sabía que tuvieras tanto músculo, Ruby. Es verdad. Me siento en plena forma desde que me he levantado de la cama. Va, una foto. No te muevas. Por supuesto, la volví a dejar como estaba. Yo me arrepiento. Por favor, perdona mis pecados. Puedes rezar. ¡Qué bien! ¡Me ha perdonado! Ahora que me he arrepentido, ya puedo concentrarme en el prototipo número 28 sin ningún remordimiento. Yo me arrepiento. Soy Peridot de la clase de los ciruelos del cole. Es sobre las fotos del periódico. El monstruo Belagotés, los círculos de las cosechas, el platillo volante, el Bigfoot y esas cosas. Pero todos son montajes que he hecho con mi jara. Me lo he pasado bomba. Pero hace unos días, Safi me dijo que esas cosas no se hacen. Como no lo sabía, ahora me siento culpable. A ver si me perdonas. Puedes rezar. ¡Voy! Y también está la serpiente gigante. Prometo que a partir de ahora solo habrá fotos interesantes de verdad. Yo me arrepiento. Soy Garnet y ahora mismo estoy en la clase de los ciruelos. Este año me he esforzado mucho por mis sueños. El problema es que da un hambre que no veas. Por eso me comí toda la comida que sobró en el puesto sin decirle nada al jefe cuando celebrábamos el festival de Tanabata. ¿Cómo? Además, a veces también picoteo algo cuando estoy en la cafetería. Me arrepiento de verdad. ¡Perdóname, por favor! Tú puedes rezar. ¡Bien! Como también se lo he dicho al jefe, dos pájaros de un tiro. Bueno, ahora estoy de dieta, así que no puedo pasarme mucho. Últimamente la gente me lo dice mucho, así que empiezo a planteármelo. Adoro a la reina Yuelina. ¿Qué mal gusto tengo? ¡Eso significa que es mentira! ¿O que es verdad? Desde que volví al colegio no termino de encontrar mi lugar en la clase de los ciruelos. Se supone que todo gira a mi alrededor, ¿no? ¿Un triángulo? ¿Y eso qué es? Como siempre vamos juntas, me da la sensación de que la gente de la clase aún no sabe nuestros nombres. Y siempre se están confundiendo con nosotras dos. Reina Yuelina, por lo menos tú sí sabrás quién es Kaede Kikuchi y quién es Komachi Saotome, ¿verdad? ¡No te escaques! Esto... se supone que ahora tengo que confesarme y esas cosas. ¿Cómo se hace eso? ¿Tengo que confe... confesarme? ¿Oh! ¿Creéis que estoy loca? Yo no pienso confesar lo que siento aquí en medio. ¡Jamás! ¡Jamás! Cuando me colé en la residencia de la luna, renegué de mi querida Kaede para irme con Hinata. Ya sé que fue por lo que comí, pero hecho, no se escucha, Payami. ¡Tienes que perdonarme! Aunque soy la subdelegada, nunca consigo hacer nada para ayudar a la gente. ¡Lo siento un montón! ¿Eh? ¿Oh? Sin quererme, he comido a mis nuevas amigas. He sido muy fría con el profesor Iruka, pero creo que a él no le molesta demasiado. Es culpa de la magia negra. Que entre la siguiente oveja descarriada... ...o cabra. Reina y su huelina, Ángela y yo nos hemos portado mal este año, Gugu. ¿Vaca? ¿Gugu? ¿Vaca? ¡Qué tonta, Gugu! ¡Qué tonta, Paca! Yo, yo me arrepiento. Mejor voy al grano. Soy rubí de la clase de los ciruelos y he estado haciendo trastabas desde que empezó el curso. Aunque estoy a punto de terminar el bachillerato, sigo armando jaleo, portándome mal y ni siquiera hablo como una chica de mi edad. Además, en el amor, de eso mejor paso. Lo que cuenta es que estoy muy, pero que muy arrepentida de todo. Por favor, tienes que perdonarme como sea. ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Puedes rezar. ¿Entonces me has perdonado? ¡Bien! ¡Me libro! Ya que estamos, confesaré algo más, ¿vale? Soy yo, la que le pintó un bigote a la estatua de la reina Yuelina que hay en la entrada del colegio. ¡De eso! ¡También me arrepiento mucho! ¿Me perdonas? ¡Bien! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ruby, te ha dicho que no! Esta es capaz de coger carrerilla y soltarle alguna burrada. ¡Uy! Este año también he acabado perdonando a todo el mundo Bueno, menos a uno ¿Pero qué le voy a hacer? En el fondo los quiero demasiado Espero que puedas perdonar mis pecados Es importante pensar en lo que hemos hecho mal para empezar el año con fuerzas renovadas ¡Feliz Navidad a todos!